bueno una gran aventura estamos empezando mundo boxing network y lo invitamos en facebook instagram youtube cantidad de contenido viene para ustedes y con el doctor pedro díaz cómo estás gracias todo muy bien si vamos a hablar un poquito de este proyecto saben dónde viene mundo boxing network y el podcast que porque qué esperan la gente que le vamos a dar realmente siempre como tú sabes no la vida de nosotros ha sido el boxeo y los deportes de combate general y nos encontramos en múltiples países cuando estamos amigos nos escriben que donde pueden ver entrevistas de nosotros de la vida de los competidores de los entrenadores en fin que como pueden ver algunos vídeos que traten sobre entrenamiento en las diferentes áreas sea entrenamiento físico técnico competitivo ha llegado la hora ha llegado a la hora de poder brindar a todas esas personas que están interesados por el mundo del boxeo los deportes de combate no y gracias a ti y gracias a crisis a todos los que han participado no en esta gran aventura como tú decías hoy inicia esta gran aventura y esperamos que todo el contenido que estemos subiendo no va a ser un contenido muy peculiar a menos un contenido que no tiene mucha formalidad en cuanto a la estructura pero el contenido sea un contenido muy profesional un contenido que te va a tener una base sólida desde el punto de vista científico metodológico y nada vamos a dar muchas cosas interesantes los invitamos a que compartan con nosotros claro mundo boxing network facebook instagram youtube ahí va a estar el contenido y lo que me lo que me siempre me fascina a mí no tienes de ser un gran fan o saber todo el boxeo puede ser una persona que también se lo ve un poquito la gran pelea pero puedes aprender de este gran deporte y quería hablar contigo sobre esto porque tú has dedicado tu vida en esto o sea obviamente cuatro limpie de juegos olímpicos con el equipo cubano una medalla de oro con la república dominicana el único boxeador dominicano que ganó un boxeador con una medalla de oro háblame de tú cómo te vino a ti el boxeo está en cuba pero un muchachito cuando vuelte por ahí de pronto te cae el boxeo arriba el boxeo fue algo casual no nosotros siempre nos ha gustado los deportes general practicamos varios deportes con los niños y un día mi abuelo me lleva un gimnasio de boxeo en santa clara y fue como esto no fue como algo una gran aventura donde entré y no he podido salir ni voy a salir ni quiero salir no creo que esa es la bendición más grande una de las bendiciones más grandes que tengo mi vida no que mi abuelo me lleva ese gimnasio y nada probarme como competidor después estudiamos y bueno incursionamos en la vida de entrenador no y creo que esto nos ha motivado para seguir creciendo cada día aprendiendo cada día y seguir llevando el bolseo en la sangre como lo llevamos vivimos para poseer en las conversaciones que en las charlas que hemos tenido cenando hablando manejando en el carro tu abuelo siempre me parece que ha sido una gran figura en tu vida algo un poquito de tu abuelo sí sí mi abuelo fue una gran figura de mi vida no claro tú sabes hay hay muchas familias alrededor de uno no que siempre te dan buenos consejos que te ayudan pero yo veo mi abuelo como un símbolo un gran símbolo que que ha sabido inculcar cosas buenas en mi persona dame consejos muy sabios consejos de yo pienso que se adelantó un poco el tiempo no muchas cosas que me decía en esa época cuando niño yo la estoy viviendo ahora estoy viendo cosas muy muy interesante y nada cada día yo le doy gracias a dios no por tener un abuelo como que tuve y tener sus consejos su ayuda su apoyo incondicional su motivación en tu momento y como era un fanático de boxeo siempre me decía a mí una de las cosas grandes que me que me dijo no que lo que yo fuera a hacer en la vida tratará de ser bueno y si no no me metiera no y yo siempre eso lo llevado entonces también me dijo algo muy interesante que es parte de mi vida diaria no yo mira mi hijo para triunfar en cualquier esfera de la vida hay tres cosas que no puede tener ni miedo ni pena ni complejo y nada creo que todo lo que hago lo hago con amor todo lo que hago lo hago pensando en esos grandes consejos que me dio mi abuelo y esperamos no seguir cultivando no muchas cosas buenas para el boxeo la vida y las personas generales si llegas de cuba y estás en montreal estás en canadá ahí empiezas en ese mundo de entrenador como fuiste que existe la transición de canadá a los eeuu yo fui para canadá yo estaba en una misión colombiano había un grupo de deporte en colombia y nada decidimos regresar a cuba me metí en el mundo profesional siempre me motivó el mundo profesional pero no podía desarrollar el mundo profesional no conocía mucho este mundo profesional y me fui a canadá a trabajar en el grupo vivo michel un amigo que tenía en canadá russ amber fuimos para canadá empezamos a trabajar en el grupo y un michel con con jan pascal ahí conocía un gran entrenador también más rance yo no yo no subía a la esquina no había quedado recientemente y entonces trabajamos con el equipo con toda la oportunidad de trabajar con grandes boxeadores en canadá como jan pascal del bilingüe antonio de cari y muchos otros boxeadores no pero al mismo tiempo me fui interesando en el boxeo profesional después estando en canadá yo llegué aquí vine a los eeuu venía mucho los eeuu viviendo en canadá y un día me encontré a miguel coto en el fontainebleau una pelea de feliz día y redondiado también estaba en esa noche muchos boxeadores y nada fue que vino después la solicitud de coto que yo trabajara con él para margarito 2 ustedes conocen esa pelea y nada después pasear los eeuu ahí estamos y creamos mundo box y no y por eso es que esa es la historia que tiene que ver con mundo box y yo yo leí una cosa que tú dijiste miguel coto que me quedé con todo lo con todos los grandes que tú has trabajado con los boxeadores que estás trabajando tú dijiste que miguel coto es el boxeo más inteligente que has trabajado explica eso como eso yo tuve la oportunidad de estar en miguel coto tú sabes miguel coto es un gran guerrero tuvo una gran pelea una gran trayectoria amateur y una carrera profesional increíble pero en todas estas peleas que ha tenido miguel coto incluyendo el boxeo mateo y el boxeo profesional hay dos peleas que tuve la oportunidad de estudiar en tu esquina que fue margarito 2 y la pelea con con mayweather pero si durante el tiempo que yo estuve con coto me di cuenta que era una persona muy inteligente que sabe lo que quiere que tiene un gran equipo que estudia cada paso que va a realizar no y por eso yo creo que aprendí mucho de ese equipo del equipo miguel y cosas que aprendí ahí también la estoy aplicando en estos momentos me sube a mí porque uno dice el boxeador aprende del entrenador en este caso el entrenador aprendió del boxeador si yo creo que aprendí de miguel muchas cosas interesantes porque miguel tiene una trayectoria profesional dijo la primera pelea grande así que tuve profesional que fue con miguel y margarito 2 la pelea miguel y margarito 2 pero si había muchas cosas del mundo profesional que no las entendía muchas cosas del mundo profesional que que después comenzando con él él me dio a entender no que había que pensar primero en este mundo el boxeo profesional antes de realizar determinadas acciones y creo que miguel y su equipo todo aprendí mucho con ellos y nada le agradezco siempre ahora vamos a hablar de un compadre tuyo mismo país y hemos rindado háblame de trabajar con él con guillermo en cuba tuvimos la oportunidad no estábamos del mismo equipo y yo planificaba para el resto del equipo no y después como pasamos bien por ser profesional redondiado ha estado con muchos entrenadores de calidad redondiado estuvo primero que creo que como miri fernández estuvo con frey roch con roger margüedes con ronny chill estuvo con rubio con ismael sala ha estado con múltiples entrenadores y llega la pelea de nonito donar a pelear con redondiado es una pelea muy interesante porque en el 2012 momento fue seleccionado mejor bolsillo del año y también su entrenador robert gracia el mejor entrenador del año entonces había una esquina fuerte y un oponente muy difícil además en ese momento en que redondiado pelea con novito no era hacía 10 años que no no perdía como 30 y pico pelea si 10 años que no perdía un bolsador muy muy vendido en ese momento en fin entonces se acerca el promotor de redondiado hablar conmigo y me habló de esta pelea y bueno las condiciones son estas vamos a trabajar y todo el mundo conoce se realizó un buen campo entrenamiento para no y todo el mundo vio resultados fue una pelea muy emocionante pero ganó muy claro esa pelea y te dio el resultado cuál es tu filosofía como entrenador o sea o yo sé que cada boxeador es como tener hijos cada cada uno es diferente no lo puedes tratar todos iguales pero hay que tener una filosofía como entrenador yo te llego a ti y digo ok doctor yo quiero ser boxeador como tú manejas a mí yo pienso que lo más importante para un entrenador es que no podemos cerrar la puerta a nadie no hay que darle oportunidad a todos para mí lo más importante en el gimnasio es que exista una buena relación entre el binomio deportista entrenador una relación de respeto que existe una disciplina que realmente esto lo que te va a resultado futuro nosotros no solamente trabajamos con campeones hay que trabajar con el que es campeón con el que aspira a ser campeón con el que nunca llegará a ser campeón pero a todo el que el mismo tratamiento son seres humanos no que están enfrentándose con un oponente que cualquier cosa que tú digas va a ser beneficiosa desde el punto de vista de la motivación hay personas que tú sabes que por la edad o por algunas cosas o limitaciones determinadas le costaría trabajo para para ser campeón o quizá sería bien difícil no pero nunca le digo eso yo siempre creo que lo más importante es respetar a todo que llega al gimnasio sea campeón no sea campeón darle un tratamiento realmente humano como merece y tratar de defender sus sueños aquí todo el mundo puede tener un sueño claro y entonces todo el que tenga un sueño no sé no solamente en el boxeo en cualquier deporte en cualquier etapa de la vida yo pienso que lo más importante para cualquier pedagogo es ayudar a que cada persona cumpla su sueño y hablando de eso ya estás en el mapa como entrenador de los grandes y ahora viene el mundo boxing y el boxing universal háblame de eso en la filosofía de eso y cómo y cómo se maneja el mundo boxing y boxing universal a ver yo siempre me ha gustado mirar un poco no siempre me ha gustado de conversar con las personas de éxito estudio también las personas que que han tenido éxito en el mundo no el mejor refrán que yo he oído mi vida yo 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 siempre digo dos refrán el de mike tyson que dice que que todo mundo tiene un plan hasta que le peguen en la cara y el otro es si quieres hacer exitoso júntate con gente que han tenido éxito yo creo que es importante no conocer hablar reunirse con personas que han tenido éxito probar de sus experiencias o aplicar no algunas cosas que tú realmente estás interesado en crear o que tienes proyectos para con tu vida no entonces también he estudiado sobre estos temas y pensé en algo que que realmente tuviera valor para el futuro porque qué pasa que muchos los entrenadores tienen una historia como todos los boxeadores los entrenadores tienen historia limitada a el boxeador por muy bueno que sea ya en una edad que ya no tiene rendimiento el entrenador por muy bueno que sea llega una etapa que no tiene rendimiento entonces yo pensé en crear algo en crear algo que realmente pudiera durar un poco más y ese y eso fue creo que lo que me motivó a crear mundo uso mundo una palabra latina boxing una palabra inglesa todo mundo conoce yo que una combinación fuerte el mundo del boxeo visto de dos ángulos el ángulo latino del ángulo inglés entonces por ahí pensamos primero a diseñar este mundo boxing como el lugar donde sean los campeones pero después tuvimos la filosofía también de crear otras cosas por eso es que aparece también boxing university boxing university es a partir de que empezamos a tener buenos resultados en el boxeo profesional buenos resultados también en las artes marciales mixtas hemos escrito varios libros hemos dado cursos en diferentes partes del mundo para superación de los entrenadores como experto comité olímpico internacional los cursos de solidaridad olímpica y toda esta parte académica científica yo no podía llevar la gimnasio entonces por eso es que pensamos y creamos el boxing university que es una universidad online donde todas las personas pueden entrar y mirar a su tiempo qué contenido es el que le conviene realmente últimamente subimos un campo de entrenamiento ocho semanas con más de 80 vídeos o sea se formó para esto esto es un curso profundo robusto y los contenidos van a crecer vamos a poner libros también han venido muchas personas aquí en el inter a aprender de nuestras experiencias nuestro conocimiento eso ha sido muy valioso también hay muchos ponentes también que tienen contenido que va a salir también ahora en boxing university y con la pandemia si uno también no puede ir un gimnasio también no quiere ir un gimnasio lo puede hacer en tu casa sí 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 eso lo puede hacer la casa está preparado para cualquier persona no solamente que sea boxeador cualquier tipo de personas y también proyectamos algo de la metodología trabajo mundo también creamos nosotros tú sabes qué para nosotros muy importante como bien tú me decía ahorita cuál la filosofía nosotros como entrenador es muy importante ayudar a los niños hemos hecho muchas donaciones de implementos para los niños hacer obras realmente a favor de la sociedad no porque yo pienso que la comunidad es lo que más importante es la que te da a ti el apoyo es la que te ayuda a alcanzar los éxitos es la que sufre contigo un momento difícil o te aplaudes de un momento de alegría y en eso hay que también ser un poco recíproco y así no creo que esto ha sido lo que hemos tratado diseñar no pero sino un equipo de trabajo y ahora mundo box in the world mundo box in the world como hicimos al principio no como nosotros queremos poner toda la tecnología en función del conocimiento y poderlo compartir con los demás eso es lo más importante hay contenido para rato hay mundo boxing para rato estamos trabajando para que esa es la idea y lo podemos encontrar en youtube facebook instagram mundo boxing network y por mundo boxing también y por doctor punto pedro díaz también buenísimo habla un poquito de la ciencia del boxeo porque tú a ti te encanta esa parte de esa parte técnica porque uno ve dos dos ahí en el medio rindándose golpe pero es una es una ciencia yo pienso que la el fundamento científico de cualquier actividad deportiva es muy importante muchas personas piensan que entrenar es llegar al gimnasio hacer un ejercicio hacer esto y no es realmente no así hace falta también el conocimiento científico por eso es que yo hablo siempre de dos deportistas el deportista que hay por fuera del entrenador que es que tiene que ver con la parte estructural como el deportista corre como el deportista ejecuta un golpe como el deportista salta como nada como la la pelota de fútbol eso es estructural eso es lo que el entrenador puede mirar y puede decir o está golpeando bien la pelota en el fútbol está saltando bien para hacer el tiro al aro está levantando bien las puestas pero hay otro deportista que no lo ve el entrenador que es deportista por dentro porque cada vez que tú realizas un grupo de actividades físicas hay unas alteraciones del punto de vista cardiovascular en el organismo aumenta la frecuencia respiratoria los latidos del corazón o sea muchos cambios morfológicos que existen en el organismo que no se ven y por eso es importante también tener una buena relación entre deportistas por fuera la parte estructural y el deportista por dentro la parte funcional por eso es que para mí es muy importante el trabajo científico metodológico para poder tener un gran resultado fascinante y todo eso es parte de boxing university y mundo boxing network antes que te antes que te dejo te quiero preguntar dos cosas tú estabas en la esquina de tyron woodley contra jake paul yo quiero hablar de dos de dos temas primero el tema del del influencer boxing de los youtubers para mí la opinión mía el rival más grande de boxeo es el boxeo boxeo siempre parece que mete la pata para mí si estás abriendo puertas estás abriendo caminos para la gente yo creo que es un bueno para boxeo que piensas tú del youtube yo pienso que eso es una como tú me decía ahorita y volvemos a ver el mismo tema la filosofía de entrenador yo pienso que la comunidad es la que tiene la última palabra si es un youtuber es un boxeador experimentado es un niño sea un joven el que sea y quiero desarrollar o tiene un sueño hay que darle oportunidad para que ese sueño crezca y se haga realidad paul es un youtube pero es un youtuber serio en youtube que entrena fuerte es un youtube que sabe lo que está haciendo es un youtube que tiene un gran equipo de trabajo pero además no solamente él mira la obra que hizo de su dinero aportó gran cantidad una gran suma de dinero para pagar a todo lo que está hecho también pienso que se enfrentó con google y que es un extraordinario deportista un extraordinario ser humano una persona que tiene una trayectoria increíble en el ofc las artes marciales mixtas cinco veces campeón y lo más importante es que brindaron a todos los fanáticos un rancho para mí eso es lo más importante yo yo realmente apoyo a la pelea de youtube yo apoyo las peleas de y fc yo apoyo las peleas de verdad no con cualquier tipo de pelea que esté realmente respaldada por una comisión que tú no veas que existe nada en contra la salud de unos competidores yo apoyos lo que me hablando otra vez siempre estamos hablando cuando estamos comiendo esta parte de con el gran doctor tú dijiste algo que de verdad me quedé con la boca abierta que tú has estado en madison square garden alrededor del mundo y tú me dijiste que el ambiente en cleveland ohio para esa pelea de jake paul contra burley era algo que tú nunca has visto eso estaba candela yo creo que sí yo creo que sí he tenido la oportunidad de estar en grandes peleas en el engine de la vega además de sus crown garden y en otros lugares en pelea grande de lo mundial no pelea donde boxeadores establecidos como mayweb como no mito don aere como coto como redondeado como otros grandes campeones y no solamente en eeuu campeón pelea grande también en diferentes continentes en europa japón pero todo lo que fue capaz de movilizar short time y en power todos los equipos y todos los que hicieron este gran show fue increíble realmente yo yo quedé impresionado no con toda el andamiaje que hicieron para brindar el mejor show creo que hay que felicitarlo no brindaron mucho increíble a favor de la comunidad y a favor de todos los fanáticos los felicito y un domingo un domingo no no fue un viernes no un sábado no fue no fue un trídeo y que no fue un día feriado del día siguiente fue un domingo la gente a trabajar es increíble 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 estar contigo estas conversaciones mucho contenido muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes unas últimas palabras para la gente nada siempre que como tú dijiste no iniciamos este esta gran aventura pero no hay nada más importante que aventurarse es mejor buscando el la victoria buscando lo que tú quieres que perder saborear una gran victoria por temor a lo que puede pasar nada lo invitamos a mundo box y network en instagram en facebook en youtube a mundo box y doctor pedro día aquí estamos vamos para para crear cosas grandes para ustedes que son lo que se lo merecen lo vemos la próxima de family team ah 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 ah